Embarazada, chicos, bebé en camino. Yailin, la más viral, ayer hace un en vivo y deja ver la pancita por un descuido. Aquí te cuento todo. Y es que ustedes no me dejarán mentir. Vean, vean lo que se le ve a partir del bra. O sea, si yo me paro, no se me ve inflado aquí. Y si vemos sus fotos de antes, o sea, no se le ve inflado desde abajo del pecho. Además de que se cambió el look, que la verdad, ahora sí hay que ser honestos, chicos. Me gustó cómo se le ve este verde. Cuando están grabando y mostrando el look, solamente pues muestran el cabello. Y todo es de aquí para arriba. Su en vivo fue de aquí. Y seamos honestos, Yailin siempre andaba enseñando el cuerpazo. Siempre andaba en bikini. Siempre andaba en cuaratriz. Y ahora nada más está grabando de aquí para arriba. Entonces, pues muchos de ustedes, como Yesenia Hernández, pues me enviaron este chismecito porque creen, al igual que yo, que ella está embarazada. El tiempo lo dirá. Pero tú qué opinas, quiero leerlo en los comentarios. Y no, 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 Gracias.